Hola a todos, bienvenidos a tutorial número 10 de programación en Java Vamos a ver un poco más de asignamiento de variables Para eso vamos a crear dos variables Vamos a poner int x Vamos a ponerle var1 Vamos a ponerle igual a 0 Y var2 igual a 3 Bueno Una cosa muy útil Que se utiliza bastante En la mayoría de los lenguajes Supongamos que yo quiero hacer esto Quiero que sea var1 Que sea var1 Más var2 Que me lo sume digamos Y vamos a imprimir Var1 Var1 Más var1 Entonces lo ejecutamos y var1 es 3 Entonces sumamos lo que tenía var1 Más lo que tenía var2 Esto es lo mismo que hacer esto Se puede hacer de esta manera Var1 Más igual var2 Var2 ¿Si? Entonces Ehm... Vamos a ponerle menos igual más igual Esto me va a dar lo mismo Me va a dar 0 Y bueno esto no son tan utilizados Pero tenemos por igual Y dividido igual Entonces estas son otras formas de asignar Ahora la más utilizada Que la van a utilizar mucho Demasiado Es la siguiente Supongamos que yo quiero restar Y sumar 1 Por ejemplo var1 Tendría que hacer Más igual 1 ¿Si? Por lo que vimos acá ¿Si? Ahí sumaría 1 Yo lo haría de nuevo Y me quedaría en 2 ¿Si? Esto es bastante utilizado Ahora Java Como sé también Esto se puede hacer más fácil Y... Por ejemplo comentamos esto Vamos a hacer var1 Más más Con esto Es lo mismo que hacerlo de arriba Simplemente Más más Me suma 1 A la variable Entonces ahí es 1 No Sigo sumando esta Y ahí es 3 Lo mismo para Ehm... Si quisimos hacer var Menos igual 1 Var1 Menos menos Eso me va a restar 1 A la variable Entonces esto lo vamos a comentar Para que se den cuenta Nomás Y... Y ahora me queda en 0 Entonces Podemos observar Que tenemos Podemos asignar Con más igual Menos igual Por igual Dividido igual Podemos para sumar Y restar uno rápidamente Utilizar Más más O menos menos Y luego lo que hicimos Fue imprimirlo Bien Los veo En el siguiente video Y recuerden que El código Es libre De descargar En la descripción Del video Saludos